Música El pasado viernes yo recibí en horas de la noche y a los pocos minutos de producirse un video En ese video se reporta y de hecho había mucha gente muy preocupada y asustada El secuestro de un hombre, parecía la retención o al menos de dos personas Esto ocurrió en el sector de Arroyo Hondo Una persona iba desplazándose en un vehículo de color blanco, su vehículo iba normal De repente alguien va adelante y como que se suspende, se para un poco Se ve cuando entra otro vehículo detrás y delante se le atraviesa un vehículo Es decir, queda imposibilitado de avanzar En ese momento uno de los vehículos, descienden tres hombres armados Tenían la chaqueta oscura de la Dirección Nacional de Control de Drogas Decía de NCD, mírenlo ahí Ustedes van a ver, ese es el vehículo Ese es el vehículo que probablemente con un servicio más uno podría ver la placa Ahí está ese, ese delante se paró sin justificación Ahora viene este detrás, que es este vehículo negro que no tiene placa Miren, se le atraviesa otro y ahí comienza lo que parece ser un operativo Se desmontan estos hombres, del vehículo de adelante se desmontan dos, de atrás se desmonta uno Ustedes están viendo y le hacen salir del vehículo En el vehículo blanco, conforme a las imágenes que vemos y los datos que tenemos Habían tres, dos personas, una mujer y un hombre El hombre, mírenlo ahí, con la camiseta blanca Lo golpean, lo golpean con mucha fuerza Y él dice, me están atracando Me están atracando Él, lo golpean y al final Ellos logran, el vehículo, el video dura poco Ustedes ven, mírenlo, incluso él se tira al suelo Eso fue tremendo escándalo Obviamente, esta imagen que estamos viendo Fue capturada de una cámara de seguridad del entorno Yo conozco personas que viven en esa calle Y de hecho me lo dijeron de una vez Ahí están viendo ustedes Y él está boceando Pese a eso Él, lo montan, lo logran montar Lo montan en el vehículo negro, atrás Y se lo llevan, a la mujer la suben delante Otro se sube en el vehículo blanco y todos desaparecen Ahora yo quiero que me pongan el video que tiene audio Que es un video que hizo una persona residente del entorno Obviamente con todos los movimientos Porque sonaron tiros Donde se escucha como él bocea desesperado Me están atracando Me están atracando Y después se escuchan los disparos Y hay ese momento de desesperación Que a toda la gente de por ahí Del sector de Arroyo, donde ocurrieron estos hechos Les preocupó Vamos a verlo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! La calle donde se produjeron estos hechos es la calle Doctor Sucre Pérez Ramírez, entre dos residenciales. Entonces, yo tengo noticias de que estas personas que hicieron este acto estuvieron muy cerca en una plaza comercial y que llegado el momento, o sea, cerca de la hora en que se produjeron los hechos, se pusieron los chalecos que dicen Dirección Nacional de Control de Drogas, llegaron a este sitio y cometieron esto. La información más reciente, debo decir que he recibido por diferentes vías distintos tipos de informaciones. La Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto, ni he visto ninguna confirmación de la Dirección Nacional de Control de Drogas de que haya efectivamente realizado un operativo. Pero la información que tengo es que esta persona apareció muerta y que se encuentra actualmente su cuerpo en un hospital. Incluso tengo un nombre que me han dado, debo verificarlo con las autoridades, pero de que ciertamente hubo un acto y de que ha aparecido muerta. Hay dos versiones sobre las circunstancias de su fallecimiento, yo no quiero especular sobre ello hasta que las autoridades no confirmen, pero sería bueno que dijeran a este país qué pasó ahí. Si fue un operativo, efectivamente, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que lo cuenten. Y si no fue de la DNCD y fueron delincuentes, o si fueron de la DNCD actuando como delincuentes, la manera que fuera, creo que el país merecería saber lo que pasó. Yo voy a ir rápidamente a la pausa. Tenemos hoy dos conversaciones. Tenemos a Laura Costa Lora, vamos a hablar de los que falsificaron la firma de Piqui Lora y también vamos a hablar de los derechos vulnerados de mujeres dominicanas que se exponen incluso hasta la muerte, porque este es uno de los pocos países del mundo donde el aborto es prohibido en todas las circunstancias. Hacemos el cambio y regresamos. ¡Suscríbete al canal!